A ti vendrán miles de gigantes que te querrán derribar Pero Dios está a tu lado, por ti la batalla peleará Aunque venga la lucha y la dificultad, aunque vengan las pruebas y la tempestad Dios está a tu lado y nunca te ha dejado solamente caer y desatar Porque en el nombre de Jesús Yo sé que el enemigo se levantará, pero Dios ha entregado toda autoridad Paraná y desatar, porque en el nombre de Jesús Paraná y desatar, porque en el nombre de Jesús